¿Cómo están? Muy bien, más o menos. Bien. Bueno, ok. Vamos a continuar con la unidad 2. ¿Quién eres? Uh-huh. The last class, we start, but we are going to review one more time. Uh-huh. ¿Quién eres? A ver, en esta unidad, what kind of thing are you going to study? What kind of learning, you know, by the end of this unit, students will be able to ask and give information about name, age, and nationality. To describe person's physical appearance and characters and to introduce family members as our occupation. To describe activities during the spare time and to introduce the famous Spanish Latin American people. This is the learning outcome. And this is our lección 3. es, es en el concur, estamos en el concurso de Miss México, ¿verdad? en el concurso de Miss México. Y learning how to ask somebody's name and tell the names. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Este es el concurso de Miss México. En el concurso de Miss México hay chicas de, from different places on Mexico. este, ellas se van a presentar. Eh, en este caso dice ella, buenas tardes, yo me llamo Estela, soy de Veracruz y estudio arquitectura. Ok. Después dice, buenas tardes, yo me llamo Patricia, soy de Acapulco y estudio medicina. Acapulco es esta parte, aquí está en Guerrero. Dice, buenas tardes, yo soy de Oaxaca, me llamo Guadalupe y estudio diseño gráfico. Este, Oaxaca, está aquí. Y buenas tardes, yo me llamo Yolanda, yo soy de Colima y estudio biología. Aquí está Colima. Buenas tardes, yo soy de Aguascalientes, me llamo Olga y estudio administración. Este es Aguascalientes. Y, buenas tardes, yo soy de Puebla, me llamo Alicia y estudio derecho. Eh, Puebla, is quite nice. Buenas tardes, yo soy de Baja California Sur, me llamo Irma y estudio derecho. Este es Baja California Sur. Y, buenas tardes, yo soy de Yucatán, me llamo Elia y estudio arte. Ok. Estos son los estados de México, ajá. Y son treinta y un estado y un distrito federal. Entonces, eh, vamos a continuar con la lección y después, we are going to practice this pan. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí dice el verbo llamarse. ¿Recuerdan cómo se pregunta el nombre? Dice, ay, ¿cómo, cómo te llamas? Esa es la pregunta. Y la respuesta es. Yo me llamo. Yo me llamo. Ok. En mi caso, Lidia. Eh, pero también puede decir, yo no me llamo. Yo no me llamo. Alicia. Por ejemplo, la pregunta sería. ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas Alicia? No. Yo no me llamo Alicia. Yo me llamo. Aquí, atención con el verbo. Con el verbo para preguntar de tú, eh, ¿cómo te llamas? Es, yo me llamo. Yo me llamo Lidia. Y aquí es, te llamas. En esta pregunta, en esta pregunta, we start con, ¿cómo? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? Es esta palabra, this word, it's interrogative word. Then, eh, y en esta pregunta, la pregunta, start with, ¿te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? Que es el verbo. Ajá. El verbo. Si la pregunta, eh, start with, ¿te llamas? Ajá. If this question, start with, verb. Entonces, la respuesta, van a ser, eh, ¿te llamas Alicia? Alicia, you must say, no, o sí. No. Yo no me llamo Alicia. Eh. In this case, you must, eh, start with, no, o sí. Entonces, take care. Tengan cuidado con la, con la pregunta, ¿ok? Entonces, a ver, eh, ¿te llamas Rosa? Oh, se llama Isabel, ok. Eh, ¿te llamas Lola? Sara. Oh, muy bien. ¿Te llamas Carlos? No, yo no me llamo Carlos. Yo me llamo Hugo. Oh, se llama Hugo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo David. Ajá. Yo me llamo David. You don't say no. Tienen que analizar la pregunta. Ajá. ¿Cómo te llamo David? Ok. Entonces, eh, esto es muy fácil. Bien. Con el verbo ser. Con el verbo ser es, eh, lo mismo. Ok. Este es el verbo. ¿De dónde eres? Ok. ¿De dónde eres? La pregunta, eh, ¿de dónde eres? Eh, y la respuesta es, yo soy. Yo soy de México. Y aquí la pregunta es, ¿eres de Italia? ¿Eres de Italia? Dice, no, yo no soy de Italia. Yo soy de México. Ok. Entonces, eh, aquí en este pongan atención. La respuesta es sí o no. Ok. Bueno. A ver, vamos a practicar. ¿Eres de Japón? ¿Eres de Japón? Yo soy de Malasia. Muy bien. Eh, tú eres de Indonesia. Ja, 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 ja. Malasia. Muy bien. Ok. Y, eh, tú eres de Francia. 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 Malasia. Malasia. Ok. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ah, yo soy de... Malasia. Malasia. Yo soy de... Malasia. Ok. Entonces, ya vamos, eh, dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y continuamos con la siguiente, con el verbo estudiar. Con el verbo estudiar, ¿cómo se pregunta en este caso? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué? 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 ¿Qué significa qué? What. ¿Qué estudias? Este sería el verbo estudias, porque estamos hablando de tú. ¿Qué estudias? Yo estudio. Este sería el verbo. Este es el verbo. Aquí, en este caso, la pregunta comienza con verbo. ¿Estudias? Es la pregunta. ¿Estudias administración? No, yo no estudio administración. Aquí, vamos a practicar varias profesiones. Por ejemplo, aquí, administración. Podemos poner, estudias arte. Arte. ¿Ok? ¿Estudias medicina? Medicina. ¿Ok? Estudias biología. ¿Derecho? ¿Derecho? ¿Qué significa derecho? ¿Qué es? Lo. 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 Ajá. Derecho, arte, filosofía. Otro. ¿Otro. Estudia. Matemáticas. Matemáticas. ¿Qué estudias? ¿Ok? ¿Ok? Solamente estos ejemplos. A ver, vamos a practicar. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Y la respuesta es, yo estudio. No sé. A ver. Vamos a aprender. ¿Qué estudias? Yo estudio. Inglés. 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 ¿Ok? ¿Y tú qué estudias? ¿Qué estudias? Yo estudio. No, qué, 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 qué. Es esta pregunta. ¿Qué, qué estudias? Inglés. Inglés. ¿Ok? You can choose. Puede, yo estudio arte, medicina, biología. ¿Ok? Para practicar solamente. ¿Qué estudias? Yo estudio. Arquitectura. Arquitectura. ¿Ok? ¿Qué estudias? You estudio Spanish. Español. 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 Yo estudio español. Ok. ¿Tú qué estudias? Yo estudio. Hay una carrera que se llama computación. Computación y ciencia, ciencias en computación, algo así, ¿verdad? Computación. Bien. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Yo estudio español. Español. ¿Estudias? Ahora aquí, ¿eh? Estudias. ¿Estudias administración? ¿Estudias administración? No, yo no, yo no estudio administración, yo estudio derecho. Derecho. Ok, muy bien. Ella estudia derecho. ¿Estudias filosofía? ¿Estudias filosofía? Ahora. Ok. Estas son las, las preguntas. A ver, vamos a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A ver, por favor. Contesta. ¿Y te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Y te llamas, vamos a poner, no, como tú eres hombre, a ver, permíteme, vamos a poner Arturo. ¿Te llamas Arturo? ¿Te llamas Arturo? Ok, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. A ver, continuamos. El siguiente. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? A ver, una persona, a ver, ¿puedes pasar tú? Contesta, por favor. Ok, ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ajá, muy bien, muy bien. Pongan atención, a ver, otra persona, a ver, de aquí, ¿quién, quién, quién? A ver, ¿puedes pasar? A ver, ¿qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Español? No, 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 no. Aquí, ¿cómo se escribe español? A ver. La ñ, 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 ñ. A ver, a ver. A ver. Aquí, atención, ¿eh? ¿Cómo se escribe español con ñ? Añ, ñ. Español. No. ¿Estudias arte? ¿Estudias arte, Káise? No. Ok, ajá. Bueno. Muy bien, muy bien. Aquí, pongan atención aquí, ¿te llamas Arturo? Y dice, no. Luego coma. Yo, ¿qué significa yo? Ay, ay. Yo, y después la negación, no, me llamo. No, después yo no me llamo, yo no me llamo, ¿ok? Y aquí, ¿eres de Italia? No, yo no soy de Italia. Aquí, ¿estudias arte? No, yo no estudio, yo no estudio, ¿ok? Yo no estudio arte, yo estudio español. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios de aquí. En la página de los, you have the extra note. En la página 52, in the page 52, por favor escriban. Dice, completa los espacios con el verbo llamarse, ser y estudiar. Por favor, complete, you have to complete this, you have to fill with los verbos llamarse, ser y estudiar. ¿Ok? A ver, vamos a checar. En este ejercicio, aquí en este ejemplo dice, yo no me llamo Pedro, me llamo Fernando. Yo no. A ver, vamos a repetir, ajá, aquí, yo no me llamo Pedro, me llamo Fernando. Aquí es, yo soy de la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México. La Ciudad de México, ¿qué significa Ciudad de México? México City. Y yo estudio biología. Yo estudio biología. Vamos a empezar con el primero, aquí sería yo. Yo soy de Monterrey. Aquí. Yo no me llamo Carmela, yo me llamo Julieta. Yo no me llamo Carmela, me llamo Julieta. Aquí, yo. Yo estudio arte. Yo estudio arte. Y aquí. Yo no me llamo Roberto, yo me llamo Raúl. Muy bien. Aquí en esta parte. Yo soy de Aguas Calientes. Aguas Calientes. Aguas Calientes. Aquí. Yo soy de Aguas Calientes. Yo no me llamo Claudia, yo me llamo de Anata. Yo estudio filosofía. Aguas Calientes. Yo estudio socios sociales. Sociales. Ciencias sociales. Sociales. Ok, entonces aquí este es un ejercicio. Carlitos, ajá, you can see, son dos niños, Carlitos y Juanito, ajá, son niños, son niños. Son niños, entonces ya, dice Carlitos, ¿cómo te llamas, Juanito? Yo me llamo Juanito. ¿Y tú, Carlitos? Yo me llamo Carlitos. ¿De dónde eres? Yo soy de Morelos. ¿Y tú, de dónde eres? Yo soy de Acapulco. Vamos a practicar. ¿Quién es Carlitos? ¿Quién es Carlitos? A ver, una persona. ¿Tú eres Carlitos? Ajá, él es Carlitos. Ajá, él es Carlitos y Juanito. ¿Quién es Juanito? Juanito, ¿tú eres Juanito? Ok. Ok, entonces empieza a… A ver, vamos a ver, un aplauso para que vengan aquí. Ajá, van a leer. A ver, empiezan. Tú eres Carlitos y, ajá, y él es Juanito. Ok, ellos son dos niños. Ok, empieza Carlitos. Ah, perdón. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juanito. 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 ¿Y tú? ¿Y tú? Yo me llamo Carlitos. ¿De dónde eres? Yo soy de Morelos. 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 ¿De dónde eres? Y soy de Acapulco. 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 Acapulco es a very famous place in Mexico. Ajá. A ver, otra vez. One more time. Ajá, a ver. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juanito y yo me llamo Carlitos. ¿De dónde eres? Yo soy de Morelos. Y soy de Acapulco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. A ver, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio donde están Germán, Germán y Carmela. Germán y Carmela dice, hola, buenos días. Por favor, escriban las palabras correctas. ¿Puedes, por favor, fill this space with these double words? Por ejemplo, aquí dice, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carmela. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? A ver, vamos a checar aquí. Germán dice, hola, buenos días. Hola, buenos días. Dice, buenos días. ¿Cómo? Te llamas. ¿Te llamas? Yo me llamo Carmela. ¿Y tú? Me llamo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Germán. Germán. ¿Todos los días corres? ¿Todos los días corres? ¿Todos los días corres? ¿Qué significa todos los días? Every day. Every day jogging. Ajá. ¿Todos los días corres? Dice, sí. ¿Estudias o trabajas? ¿Qué significa estudias o trabajas? Studying. Oh, you study or work. Ajá. Y estudio. ¿Qué? ¿Qué estudias? Yo estudio periodismo. Periodismo. ¿Qué significa periodismo? Journalism. Journalism. ¿Y tú? Journalism. Ajá. Journalism. Periodismo. ¿Y tú? Yo estudio arquitectura. ¿De dónde eres? Yo soy de Puebla. Yo también soy de Puebla. Ok. A ver, van a... Van a practicar. Pero antes... Before I want to explain something, it's very important because you already started, we have only a few classes. En las preguntas, esta es una pregunta. En las preguntas... En las preguntas, esta es una pregunta. ¿Y tú ves? We have... Two interrogative signs. Ajá. Por ejemplo, en inglés, solamente uno. En inglés, only one. En español, dos. It's like we open and we close. Ajá. This is very important. En inglés, solamente uno. En español, son dos. Ok. Don't forget. Bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a practicar esto muy rápidamente. Traten de practicar. No lean. A ver, vamos a ver cómo vamos a hacerle. Porque este es una... Germán es un chico. Germán. Germán y Carmela es ella. Ok. Son dos chicos. Entonces, vamos a practicar. Tú practicas con él. Germán y... Carmela. Germán, Carmela. Germán, Carmela. Germán, Carmela. Ok. Entonces, tú practicas con... Tú practicas con ella. Ajá. A ver, tú practicas con ella. Y tú practicas con ella, ¿no? Sí. Ajá. Mira, ¿sabes qué? Hola. A ver, es ok. You can see now over there. Y tú te sientas aquí para practicar con él. Ja, ja, ja. Y ustedes, you practicen con ella. ¿Cómo te llamas? Yo me llamas Germán. No, Germán es tú. No, Germán es tú. No, Germán es tú. We changed already. ¿Eh? We did the first round, then we changed. Ah, now they changed? Ah, bueno. Ajá, ajá. Because Germán es for me. Este es el orden de las palabras en la oración. Vamos a analizar la parte gramatical. We are going to analyze the grammatical point. El número uno, este es el nombre. En este caso es yo. Yo, ¿qué significa yo? Yo hay. Después es el verbo, soy, y el complemento es el tres, de la Ciudad de México. Entonces, mucha atención. Primero, yo soy de la Ciudad de México. Para solicitar y preguntar información, when you ask any questions, how to ask, la entonación es muy importante. La entonación es muy importante. Por ejemplo, aquí es, ¿cómo te llamas? You can say, tú, you don't want to say, it's okay. Y dice, ¿cómo te llamas? Okay. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias tú? Okay. ¿Qué estudias? ¿De dónde eres? Oh, ¿de dónde eres tú? It's okay. The, after I want to tell you why, it's okay. You tell to or no. En la respuesta, para contestar, es el yo me llamo Renata. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Renata. ¿Qué estudias? Yo estudio arte. ¿De dónde eres? Yo soy de Acapulco. A ver, en este caso, could you please order the phrases? Ajá, ordenen las frases, por favor, correctamente. El número uno, ¿cómo es el número uno? ¿Cómo? Yo. Yo me llamo. Yo me llamo. Pravena. Pravena. Okay. Número dos. Yo. Yo soy de Pera. Yo soy de Pera. Sí. El tres. Yo estudio economía. Economía. El cuatro. Yo me llamo Pedro. Yo me llamo Pedro. ¿Y cinco? Tú te llamas. Tú no te llamas. Tú no te llamas. Alicia. Okay. Entonces, aquí vamos a continuar. You already know yo y tú, yo y tú, yo y tú. But now we are going to start learning about other person. Por ejemplo, aquí es yo, yo me llamo. Yo es Yai. Luego tú, tú, tú te llamas. Tú te llamas. Por ejemplo, Arturo. Tú. ¿Qué significa tú? You. You. Él. Él. Ella. Y usted. Él. Él. ¿Qué significa él? Él. 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 Él es yo, pero él es polite. Él es, por ejemplo, tú y usted, es el mismo meaning. Él es informal. Él es formal. Él es formal. de la de din you the name, ajá you are going to ask his name in this case, you must be polite, ajá, entonces como te llamas, no, como se llama usted como se llama usted usted que significa usted you ok, now we are going to continue aquí nosotros, nosotros que significa nosotros we nosotros y nosotras que diferencia hay entre nosotros nosotros y nosotras, nosotros es para masculino y nosotras para femenino, pero por ejemplo you can say nosotros, only masculino, pero que pasa si es masculino, masculino y femenino how do you say nosotros o nosotras nosotros y y si es femenino, femenino y femenino nosotras masculino, masculino, masculino y masculino nosotros ok then in this case nosotros vosotros 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 y vosotras this is you vosotros o jamais vosotros o jamais ustedes ustedes ellos y ellas you you conjugate it's the same ustedes se llaman ellos y ellas se llaman ustedes es plural you see ustedes singular y plural es ustedes imagínense imagínense it's the dean you want to ask the name his name but this one dean es usted como se llama usted y there are two or three things you must ask ustedes you have used ustedes se llaman ellos ellos son ellos they pero es para masculino y ellas they para femenino para femenino a ver vamos a empezar aquí vamos a repetir yo que yo me llamo yo me llamo tú te llamas él se llama ella ella se llama usted se llama nosotros vosotros os llamáis y ellos ellos se llaman ellas se llaman the important thing is like you see you can see the ending of the verb you must change it's very easy por ejemplo el verbo llamarse yo tú él ella vamos a poner aquí usted nosotros 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 o nosotras vosotros a ver para este verbo que es un verbo reflexivo este se actual is here es se y you can say es diferente diferente para todas las personas es diferente for all the people y yo me llamo this part que es la raíz es like a root of the verb ajá it's the same for everybody it's the same entonces only the ending of the verb is you must change vamos a cambiar por ejemplo aquí es yo me llamo tú te llamas esto es muy importante tú te llamas él ella y usted se llama nosotros nos llamamos llamamos vosotros llamáis y ellos se llaman ok this is the es yo me llamo how many people use yo me llamo only one yo me llamo yo me llamo then it's yo 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 me llamo that's why you say yo you you say yo or you don't say it's ok because only one person you use no other person only yo yo me llamo yo me llamo Lidia me llamo Lidia it's ok tú tú how many persons use this te llamas tú uno ajá y que significa tú yo entonces tú te llamas tú te llamas te llamas ok this in this case you say tú te llamas it's ok o te llamas it's ok then only you you must take care and la terminación se llama se llama how many person use this ending of the world cuántas se llama how many persons uno dos tres three person three persons ajá por ejemplo aquí se llama él se llama él qué significa él he él 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 se llama Carlos él se llama Pedro él se llama Juan él se llama Roberto él 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 qué significa él es he he ella 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 qué significa ella 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 se llama Claudia ella se llama Estela ella se llama Marta ella se llama Rosa ella 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 entonces él ella a ver you tell me él ella 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 él ella 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 yo por ejemplo es yo yo tú él ella y aquí usted usted qué significa usted yo es polite eso es formal estos dos estos dos tienen el mismo significado tú y usted usted tú es por ejemplo between friends ajá eso es qué estudias qué estudias es between friends de dónde eres ok but if you want to talk with somebody like very polite like the president or other teacher lecturer and then you must use usted usted in this case who van a usar esta how to conjugate es se usa in this case se llama es important to tell él se llama ella se llama usted se llama ok porque hay tres personas que usan lo mismo aquí nosotros 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 qué significa nosotros we I am including ajá we nosotros nos llamamos Lidia Rosa Carlos Juan ok nosotros nosotros si son masculino femenino 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 masculino nosotros y nada más masculinos es nosotros en este caso sería nosotras aquí vosotros o vosotras vosotros o vosotras vosotros os llamamos vosotras I am no including ajá vosotros ok vosotros vosotros os llamáis vosotros que es plural I am no including ajá you vosotros os llamáis y you tell the names ellos qué significa ellos they pero es para masculino ellos ellos se llaman Carlos y Raúl ellos se llaman Juan Pedro Francisco Fernando etcétera etcétera ellas 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 qué significa ellas de ahí pero es para femenino ellas ellas entonces a ver por favor vamos a repetir y try to memorize ajá memoricen por favor entonces aquí es yo 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 me llamo yo me llamo tú te llamas tú te llamas usted se llama se llamas se llamas no se llama se llama es muy importante ajá él se llama ella se llama nosotros nos llamamos nosotras nosotras nos llamamos vosotros aquí vosotros os llamáis vosotros vos llamáis y vosotras os llamáis vosotras os llamáis ustedes se llaman ellos se llaman ellos se llaman y ellas se llaman Ok, a ver, vamos a ver, yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis y ellos se llaman. Ok, entonces a ver, vamos a, aquí que sería, try to don't check, yo, yo me llamo, tú, aquí, ella, se llama, se llama, aquí te llamas, llama, nosotros nos llamamos. Vosotros os llamáis, llamáis, llamáis y ellas se llaman, llaman. Ok, a ver, tienen dos minutos, ajá, you try to memorize with your friend, ajá, y después continuamos. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, nosotros, rápidamente. Pero vamos a continuar, aquí es yo, yo me, yo me llamo. A ver, una persona que, a ver, por favor, bueno, otra persona, puedes pasar, escribir los verbos. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ok. Entonces, yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, nosotros nos llamamos, ellos se llaman. Ok, ahora vamos a preguntar, vamos a hacer preguntas, por ejemplo, cómo, 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 en this case, I want to ask, cómo, cómo, se llama, ella, ella. No, ella, no, ella, ella. Cómo se llama, ella? Cómo se llama, ella? Cómo se llama, ella? Ajá. Cómo se llama, ella? Ajá, I don't ask directly to her. Ajá, I ask. Cómo se llama, ella? Y la respuesta es, ella. Ella. Se llama, ella se llama, ok. Ok, cómo se llama, ella? Usted, usted, usted. Cómo se, cómo se llama usted? Ajá. Vamos a ver, ella es la directora, ajá, es la directora de la escuela. Ajá, entonces, ay, cómo se llama usted? Él, cómo se llama usted? Y yo, yo, yo me llamo María. Aquí ellos, 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 ay, as, cómo? Se llama, ellos, ajá, ellos, cómo se llaman, cómo se llaman, cómo se llaman, ellos, y? Ellos, 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 se llaman, ellos se llaman, ellos se llaman, ellos se llaman, Carlos y Raúl. A ver, vamos a, a contestar estas partes. Aquí dice, yo me llamo Elsa, estudio música y soy de Guadalúmpur. Aquí sería, yo. Yo soy de. Yo me llamo Elina, soy de Saba y estudio química. Aquí sería, yo. Yo estudio biología. Soy de Sarawa y me llamo Chong Wei. Aquí en el número tres, yo soy de Penang, estudio astronomía y me llamo Shavil, ok? Entonces, estos son los verbos. You already know, es el primero, el verbo llamarse. El verbo llamarse es yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, nosotros nos llamamos y ellos se llaman, ok? Vamos a continuar con el verbo estudiar, estudiar, es yo, yo estudio, yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis y ellos estudian, ok? Entonces, a ver, de nuevo es yo, yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis y ellos estudian. Otra vez, yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis y ellos estudian. Y vamos a practicar con este verbo, estudiar. A ver, por favor, traten de memorizárselo. A ver, es yo el verbo estudiar. Estudiar, 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 tú estudiar. Entonces, es que, we are going to follow the same rules, no? Yo estudio, o. Aja, and esta, you must check the end of the ver, the end of the ver is ar. When the end of the ver is ar, you must conjugate in this way, yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis y ellos estudian. Estudian, estudian, ok? Entonces, yo digo, por ejemplo, estudian. Estudian y you say, es él o ella o yo o tú o, ok? Por ejemplo, estudias. Estudias. Es yo, tú, él, ellos o, tú, ok, tú estudias. Estudiamos. Nosotros. Nosotros. Estudian. Ellas. 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 Estudia. Estudia. Usted o él o ella. Estudio. Yo. Estudias. Tú. Tú. Estudiamos. Nosotros. Estudian. Ellas. Aja, ok. This case, es muy importante, muy importante la terminación, la terminación del verbo. ¿Qué significa terminación? Terminación del verbo, the ending of the verb, es muy, muy importante. Aja, entonces, a ver, para preguntar, a ver, en este caso sería, ¿qué? Estudia. Estudia. ¿Qué estudia? ¿Qué estudia? Ella. Ella. Estudia. Estudia. Arte. ¿Qué? Estudia. 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 ¿Qué estudian ustedes? Nosotros estudiamos. Estudia. 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 ¿Y ellos? Estudia. Ok. Entonces, este es el, the way how to do it. Vamos a continuar con el verbo ser. Ser. ¿De dónde eres? ¿You remember? ¿De dónde eres? Yo soy. Yo soy de Malasia. Yo soy de México, etcétera, etcétera. En este caso, es un verbo, este verbo es irregular, irregular verbo. Entonces, vamos a aprendernos el verbo ser. Es yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Y ellos son. Yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Y ellos son. Ok. A ver, yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Y ellos son. Otra vez, yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Y ellos son. ¿Cómo se pregunta? ¿De dónde? Aquí sería, ¿cómo se pregunta? ¿De dónde? Él es. Él, él. Aquí sería, ¿de dónde? Es. Es. ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? Y? Él. Él. Es. Es de Italia. Es. ¿De dónde? Es. Es ella. Ella. Es de Malasia. ¿De dónde? Son. ¿De dónde son ellos y ellos? Son. Ajá. Then you, you realize you must use correctly the verb. Ajá. ¿De dónde es él? ¿De dónde es ella? Ok. Entonces, I say, por ejemplo, ellos, and you ask the full questions. ¿De dónde? Para ellos. ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? Ellos son de Italia. O ellos son de Argentina. Ella. Ella. ¿De dónde? ¿De dónde es ella? ¿De dónde es ella? A ver, ella. Ella. Ella es de Malasia. ¿Tú? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Y la respuesta es, yo soy de, no sé, Malasia, Japón, etcétera. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Ajá. Y yo soy, the answer is, yo soy de Malasia. Ellas. ¿De dónde? Ella. ¿De dónde? Ellas. Ajá. Take care with the verb. Don't use any verb, ok, eh? You must use correctly. Bueno, ese es el, a ver, ¿de dónde es él? We are going to practice. Ajá. Vamos a hacer, van a preguntar, ¿de dónde es él? ¿De dónde es ella? ¿De dónde son ellos? Es no good to pong the people, but, you know, but we are going to do it. Ajá. Van a practicar. ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellas? ¿De dónde es él? ¿De dónde es ella? ¿De dónde? ¿De dónde? Ok. Para practicar nada más. A ver, rápidamente. Ajá. ¿De dónde es él? ¿De dónde es ella? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es ella? ¿De dónde? ¿De dónde es ella? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es él? Y tú le preguntes. No, ¿de dónde es él? Ah, ok. ¿De dónde es él? No te preguntes directamente. ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? ¿De dónde? ¿Él es? Él es de Malasia. Él es de Malasia. Ahora tu pregunta. ¿De dónde es él? ¿Quién? Ella. Ella, 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 ella. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De quién? De Tailandia. 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 Japón. Argentina. ¿Singapur? 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 Indonesia. ¿Indonesia? Indonesia. ¿De dónde es ella? ¿Quién? ¿De dónde es ella? Porque hay muchos. Ella. Ella es de Japón. Continúen. ¿De dónde son ellos? Son de Argentina. ¿De dónde es usted? Yo soy de Malasia. Continúen practicando. A ver aquí, ¿cómo van? ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? Él es de Malasia. ¿De dónde es ella? Ella es de España. 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 ¿Vale aquí? Corea. 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 De Corea. 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 Termin�� Corea. Corea. ¿De dónde es ella? ¿De dónde es ella? ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? ¿De dónde son ellos? Porque hay dos personas a día. Rápidamente. A ver, atención. Y I ask you to practice, you do it faster, eh, because of the time. ¿De dónde somos nosotros? ¿De dónde son ustedes, no? ¿De dónde? What is the question? A ver, la pregunta. ¿De dónde somos nosotros? ¿De dónde somos nosotros? Where you ask about yourself, usually we don't ask. You say, ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde somos nosotros? ¿De dónde somos nosotros? ¿Nosotros o nosotras? ¿Nosotros. ¿Nosotros o vosotras? Nosotros. 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 ok a ver rápidamente ok a ver now we are going to mix todas las preguntas como se llama van a preguntar como se llama ella ella se llama Alicia que estudia ella estudia arte de donde es ella yo me interese de donde como se llama que estudia y de donde es ella ok y después por ejemplo como se llama el como se llama el yo pregunto como se llama el Germán el se llama Germán que estudia Germán que estudia Germán que estudia arquitectura él estudia arquitectura de donde es Germán es de Corea Corea por ejemplo de Corea ok las tres pero si las tres preguntas rápidamente ajá try to mix ajá de él ella ellos ellas ok ok ajá tres preguntas a ver ahora pregunten acerca de ella como se llama ella se llama ella como se llama ella como se llama ella como se llama ella se llama ella no en español en español ella ella se llama Sara rápidamente a ver a ver mi es Signora Corea 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 A ver, entonces aquí es ¿Cómo? Me llama Me llama Arturo ¿Qué? Arturo Arturo Estudia bien Vamos a ver, atención con Él Él Y Él Ajá, él y él Él es un pronombre personal ¿Qué significa él? He He ¿Y qué significa él? The The You remember Ajá Entonces, eso es muy importante Ajá, la diferencia entre Él con acento y él sin acento Entonces, a ver, vamos a continuar Unos 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 Voluntarios ¿Quién? 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 A ver, tú Ajá Tú, ella Y Tú A ver, por favor Bien, un aplauso Por favor Vamos a ver Van a hacer preguntas 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 usando Los tres verbos El verbo llamarse El verbo estudiar Y el verbo ser Para preguntar Ustedes están platicando Y preguntan Ay ¿Cómo se llama él? O ¿Cómo se llaman ellas? Ajá O ¿De dónde es él? ¿Qué estudia ella? Etcétera ¿Ok? Bueno ¿Cómo se llama él? Él se llama Hugo Hugo ¿Qué estudia Hugo? ¿Qué estudia Hugo? Hugo estudia De dónde Él Es ¿De dónde es él? ¿O de dónde es Hugo? Ok Ajá De dónde Es de México Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ajá Entonces Vamos a continuar Con los ejercicios Aquí Este es Para hacer las preguntas You must take care ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te llamas Se refiere a tú ¿Cómo te llamas? Y you want to say tú It's okay Y you don't want to say It's also it's okay ¿Por qué? Why Because llamas Because llamas It's only one person You use llamas ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llama ella? ¿Qué estudia usted? ¿Qué estudias tú? ¿Qué estudian ellas? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde es él? ¿De dónde es ella? ¿De dónde eres tú? Este es un ejercicio Bueno Son ejemplos ¿Cómo se llama él? Y la respuesta Él se llama Mario ¿Cómo se llaman ellos? ¿Qué estudia él? Y Alberto ¿Qué estudia él? Él estudia inglés ¿De dónde es él? Es de Argentina ¿Qué estudian ellos? En los estudian clínica ¿De dónde son ellos? Los estudian clínica Italia Italia Ok Este ejercicio You must try to do it You must use the correct verb Ajá En la página 57 Also you try to fit En la página 57 Aquí Él se llama Miguel Él es de Oaxaca Y estudia arquitectura Continuamos Aquí sería Ella Ella Todavía no terminan You still A ver Todos por favor Ella Se llama Laura Es de la Ciudad de México Y estudia filosofía Ellas Se llaman Se llaman Se llaman Elia y Gloria Son de Guadalajara Y estudian inglés Ellos Estudian Estudian Derecho Se llaman Luis y Ricardo Y son de En la página 37 En la página 37 You see There are also Other exercises Vamos a hacerlos juntos Dice Nosotros somos De la Ciudad de México Ella Ella se llama Carla Ellos Estudian Química Ellas Se llaman Claudia y Mari Y ustedes Estudian Computación Él Es de Puebla Y ellos Alfonso Ok muy bien Por favor aquí En el ejercicio 79 Dice Marca Con una paloma Aquellas expresiones Que sean correctas If the expression Is correct You You must write Una paloma O una X Aquellas que sean Incorrectas El número uno Juan Estudias Matemáticas Correcto O incorrecto Incorrecto Why Por qué Porque Estudia Matemáticas Ella Se llama Laura Correcto Nosotros Eres de Penang Incorrecto Incorrecto El correcto Es Nosotros Somos De Penang Usted Me llamo Rosa Incorrecto Incorrecto Es Lo correcto Es Usted Se llama Rosa Ellos Son de Acapulco Tu Os llamais Pablo Incorrecto O tú Te llamas Pablo Ellas estudian Arte Yo somos de Malasia Incorrecto Yo Soy Soy de Malasia Ok Do you understand Do you understand Ajá Entienden Oh no Entienden Do you understand Si Entienden Si Ok Muy bien Entonces La clase Termino You already You already Finished Ok You try to Study Ajá You try to Practice At home Any learning Significa Understand You understand Do you understand Any learning You have All the exercise For the pronunciation No The rest You can open The learning Yes Why you can open The code Que código Esta usando L E ¿A quién es El código Esta? Ajá Es Ajá Ok Por favor Chequen En E-learning Y Memoricen Los verbos Ok Muy bien Gracias We already finished